buenas amigos aquí estamos con este nuevo vídeo en esta ocasión ayer aquí teníamos una plantita una portulacaria pero la maceta ya estaba un poquito desgastada aparte la planta necesitaba ya un trasplante y decidimos sacarla de aquí a la maceta le dimos un pequeño mantenimiento y decidimos volver a meter en este mismo contenedor en la misma planta pasaron alrededor de 24 horas desde que hicimos el trasplante y la planta podíamos tenido en espera donde la colocamos y la colocamos en esta pequeña bolsita que tenemos acá nos ayudamos para protegerla del frío y aparte pues que guardar un poquito la humedad vamos a checar cómo está ahorita ayer la humedecimos y la metimos aquí y vamos a ver que nos encontramos y aquí la tenemos como pueden checar aún sigue húmeda y pues ahora la vamos a devolver a su a su contenedor comentarles esto nos puede servir a veces que nos encontramos con alguna plantita tirada y no tenemos tiempo en ese momento para hacer el para hacer el trasplante pues lo podemos ayudarnos con esto que le hemos hecho esta pequeña es cierto también que metiéndola en agua también nos puede nos puede aguantar pero la cuestión aquí es que ahorita está haciendo demasiado bajan demasiadas temperaturas en la noche no demasiado el punto de congelación pero si bajan 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 demasiado y pues para no provocar que las revistas se resistan un poquito con el frío pues decidimos meterlo en esta bolsita y ojo pero solamente fue para lo del trasplante fue como de urgencia pasaron 24 horas un poquito menos pero también no nos dejamos demasiado tiempo así que pues esto puede ser una solución también así que ahora pues ya vamos a trasplantarlo y a regresarlo a su mismo contenedor que vamos a poner por acá el el sustrato y vamos a empezar a rellenarlo esta pequeña amiga tiene tiene una cohesión y es que para mi gusto está un poquito está un poquito alta y pues el este contenedor pequeño y así bajito pues da una apariencia un poquito de como que le reduce un poquito la altura a mi gusto así que ahorita vamos a trasplantarlo y ahorita le vamos a poner la toma una toma más alejada para checar como como se mira así que vamos a sujetarlo vamos a ver si se puede es algo complicado con una sola mano pero con paciencia se puede vamos a sujetarlo aquí y ya más o menos ahora vamos a ponerles una toma un poquito vamos a levantarla y aquí lo tenemos y como les decía para mi gusto está un poquito está un poquito alto el diseño además tenemos un tronquito que apenas está algo delgadito obviamente este este contenedor así de pequeño es para ya mantener este este diseño bueno esto que vemos aquí arriba esta copita ahorita es de sacrificio pero después vamos a reducir demasiado la copa la ramas porque el diseño que queremos para este pequeño es con esta altura pero es rebajar muchísimo todavía la copa para darle coherencia al pequeño tronco que tenemos apenas así que para este propósito pues no necesitamos un contenedor muchísimo más grande porque el diseño que tenemos ahorita ya es grande para el que tenemos pensado porque ya después de este trasplante ya que no se recupere pues ya tocará creo que le vamos a hacer una defoliación total para como les comento rebajarle todavía al largo de algunas de las ramas así que ahorita lo vamos a trasplantar y vamos a esperar el momento indicado para hacerse ese trabajo ya se lo estaremos compartiendo así que vamos a checar vamos a meterlo aquí para palillarlo poquito vamos a meterlo aquí estoy viendo creo que va a hacer falta colocar otro lambrito porque como que se mueve para atrás así que vamos a ver vamos a ver si les va a necesitar otro y vamos a colocarle otro siempre es mejor que esté que esté un poquito seguro así que vamos a ver como lo metemos vamos a este pequeño lambrito lo va a jalar la idea es que se jale un poquito hacia atrás y ahora lo estiramos un poquito ahí lo tenemos y ahora vamos a sujetar este otro lambrito por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a checar ya con esto ya está un poquito más más fijo y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos amigos ya lo vamos a dejar por el momento así ahora vamos a pasar al riego y pues nada más mostrarles este como se ve ahorita vamos a checar cuánto cuánto tiempo nos toma para que se reponga este pequeñito y ya para meternos en el tema del diseño así que amigos pues si algún día les pasa que encuentran una planta tirada en algún tiempo no lo pueden trasplantar para que alguien les obsequia algún ejemplar que ocupe ser trasplantado o simplemente que como nosotros que lo queramos cambiar de contenedor pues esta es una buena opción meterlo dentro de una bolsa lo humedecemos lo metemos ahí ojo pero solamente sería por un lapso no mayor a 24 horas para que la planta no llegue a resentir es verdad también que la planta tiene que sentir corrientes de aire y todo eso y adentro de la bolsa pues no lo va a sentir hay otra opción también que es meterlo en agua y ahí esperar hasta que hagamos el trasplante pero como les comento aquí ahorita en la zona en la que estamos pues bajan un poquito las temperaturas y para evitar que el frío del agua que alcanza pues no llegue a afectar un poquito las raíces pues hemos decidido por esta opción pero si estamos en otra época del año digamos con más calor que el agua está un poquito más no tan helada pues también puede ser una opción meterla en agua en lo que hacemos el trasplante o el cambio del contenedor pero siempre pues es bueno también experimentar por nuestros medios y depende de la zona pues ya iremos checando para nosotros cuál será la mejor opción que podamos tener así que amigos aquí los vamos a dejar el video espero les haya gustado y como siempre los voy a dejar con la toma de trigo gracias vamos a dejar con la toma de trigo 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 con la toma de trigo eso pues lo va pues lo voy a dejar con el de trigo así que muy podrás pues preparare coló para formar 하나도 Gracias por ver el video.